Varios encuentros forman parte del programa establecido por la dirección del instituto y el partido en la provincia. Los más jóvenes se acercan al documento desde sus historias y experiencias. Nuestros muchachos del centro, del secretario de aquí, desde el provincial y en apoyo a nuestro consejo de dirección, hemos realizado, habla por habla, debates para ver la opinión de cada estudiante, qué piensa del código de la familia. Para tener conocimiento y no solamente marcar un sí en la boleta, sino saber por qué estamos marcando el sí y saber qué trae consigo este código de la familia, saber los beneficios que tenemos porque sabemos que este código está apoyando a los niños y a los ancianos. Hoy estamos haciendo un conversatorio con los estudiantes a ver su compromiso que tienen de ir a votar por el nuevo código de la familia que estamos pretendiendo aprobar en nuestra nación. Los jóvenes, sobre todo, tienen que estar convencidos de qué es lo que van a aprobar, por qué están votando. Le hemos dado elementos, qué es lo que se está articulando en este nuevo código, porque hemos tenido conocimiento que muchos tenían sus lagunas y que no estaban totalmente aterrizados a la realidad. Y es muy importante la claridad en la juventud, sobre todo. La Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, se integra a la iniciativa para, desde la academia y el derecho, contribuir a la formación de opiniones propias y su vinculación en un modelo participativo. Nuestros estudiantes llevan ya un poco más de un año involucrados en todas las tareas que se nos fueron organizadas en cuanto a llegar a cada barrio, a cada comunidad, a cada familia, explicando en qué consistía el código de la familia. No solo han participado los estudiantes de la carrera de Derecho, tenemos que destacar aquí que se han sumado a esta tarea estudiantes de otras facultades, de otras carreras. Es así que se completa en Cienfuegos la preparación para el próximo 25 de septiembre, cuando se someta a referendo popular el nuevo código de las familias. Alien Armas Enríquez, Notisur.